muy buenas noches Alfredo Ponce Reyes desde mi canal de YouTube pues resulta que el día de hoy treinta de septiembre dos mil veintiuno eh la diputada María José Alcalá Izquerra quien fue representante de México en clavados desde los Juegos Olímpicos de Seúl ochenta y ocho hasta Sidney dos mil fue hoy elegida titular de la comisión del deporte de la cámara de diputados de la sesenta y cinco legislatura habrá que establecer que María José Alcalá es maestra en administración pública también es licenciada en derecho y miembro permanente del comité olímpico mexicano pues así se abrió a conocer precisamente durante la reunión que estuvo el día de hoy en las cámaras de diputados donde se eligieron también otras comisiones pues bien eh hace unos días atrás María José Alcalá eh publicó un Twitter donde textualmente voy a leer ella comentó lo siguiente pelearemos con argumentos el presupuesto de la CONADE o sea la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para dar continuidad a los proyectos y se brindarán los apoyos a quien los necesite también asimismo comentó públicamente que ella presentará una iniciativa para que el expuesto sobre la renta sea deducible al cien por ciento para que las organizaciones civiles que aporten recursos económicos al deporte y que se vean beneficiados los atletas de los diferentes niveles pues va a ser una función muy importante la que tendrá María José Alcalá sobre todo por las recientes comentarios vertidos en los medios de comunicación en donde los atletas verán reducidas hasta en un ochenta por ciento sus becas sobre todo por la desaparición del fondo que llamamos el FODEPAR entre otros más de cien fondos fiduciarios que existían en el país que a través de esta administración de alguna manera se desaparecieron pues precisamente también Ana Guevara comentó ante los medios de comunicación que este será un ajuste y que solamente la reducción serán para los que no obtuvieron medallas en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio veinte veinte pues ya vemos qué es lo que sucede y cómo puede intervenir María José Alcalá para de alguna manera recuperar estas situaciones de los recursos de las becas que sirven del apoyo de la preparación sobre de los atletas que van a los próximos Juegos Olímpicos pues de alguna manera ya vienen y está muy pronto a tres años estamos de París en los Juegos Olímpicos muy pronto va a pasar esto pues les agradezco mucho que le den seguimiento a este vídeo denle like suscríbanse a mi canal y de alguna manera también denle ahí en la campanita para cuando vuelva a subir un vídeo más muchas gracias les agradezco su atención y muy buenas noches